Espera, a ver, reinicia, reinicia, reinicia tu, 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 tu inicio, tu inicio. Ya, ya. Eh, cuando quieras. Vale, estamos aquí de nuevo en este nivel, eh, hemos estado... ¿Cuánto tiempo? 20, 30 minutos. Sí, aparte se me cae la internet cada 20 minutos por alguna extraña razón. Es increíble este juego. Y nada, ya tenemos las 47 estrellas y vamos a ver el reino del juego. Ay, chaval. 110, eh. No se ve tan difícil, eh. Es 110, eh, es 110. No se ve tan difícil. Como vienen aquí a partirse las piedras y que salga un demonio y nos metan las cachetadas, pues nos jodemos. Pero si no, va bien, va bien, eh. A ver, pero explícame, ¿quién cocina en un restaurante lleno de lava? Explícame eso. No, ¿quién come en un restaurante lleno de lava? Esa gente está mal. Ok. Vale, hago los burritos, los burritos, los queridos burritos. No, ya puse el arroz, eh. Eh, carne. Buenísimo. Me he caído. Me he caído. Me he armado. Me he armado. Me he armado. Ey, ey, fuego, fuego. Hala, que como te dé el fuego también la... Hala, 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 hala. Hala el restaurante. Y me cae una carne ya picada. A ver, a ver. ¿Cuál ha sido el desgraciado? ¿Quién ha pensado que esto era una buena idea? Tengo que en el poder. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Que salve la carne! ¡Que sí, que sí! ¡Que se grande! ¡Pero tío, pero tío! ¡Salve la carne! ¡Oh, Dios! ¡Pero tío! ¡Pero cómo va a ser esto! ¡Pero cómo va a ser esto! ¡Pero cómo va a ser esto! ¡Pero qué salve la carne! Ehh... Voy cogiendo un plato para el burrito tío, porque... ¡De verdad! ¡Jajaja! Ay, por Dios! ¡Si! ¡Es fácil de cojones! ¡Que se nos caen el restaurante a cachos! ¡Que se nos caen! ¡Que se nos caen a cachos! ¡Que se nos caen! Y ahora que hago yo aquí. Vale, me ha crecido el otro lado. ¿Yepa? ¿Qué posible? ¡Yo estoy lo hizo! Vale, siempre despido, digamos. ¡Esta, esta aquí coño! ¿Dónde lo llevas? ¿No ves que le ha ido yo el burrito para acá? Vale, entrego. Saco esto de aquí Madre mía, madre mía, madre mía Uy, uy, casi me caigo ahí Te he visto cayéndote como eso y he dicho yo Bueno, pues nada, hasta aquí ¿Qué pasa, gente? Pon el arroz Pon el arroz Pon el arroz en la olla y... Tenemos aquí otra de carne Que esta carne ya está cocinada Madre mía Maldito juego Madre mía, hay carne con todo Falta el arroz, falta el arroz Bueno, te he visto ahí caer totalmente A ver, ahora aquí Tío, tío, que le falta Le faltaba un nanosegundo, tío A ver, a ver, a ver, a ver Esto es como fast and feel Y ya está A ver, ¿me crece el suelo o qué pasa? No me crece el suelo, tío También puedes dar la vuelta, eh Sí, bueno Sí, bueno De aquí a lo que le doy la vuelta Maldito fuego, tío Lo más gracioso es como te mueres, eh Lo más gracioso es como te mueres, eh Dale, corta Pero corta, autista Madre mía No, esto no va aquí Pasta fírus Pasta fírus Pasta fírus mi huevo Pasta fírus mi huevo, eh Pero si se agona, pues me la como La había visto y esto me la van a comer Tira para allá, pollo De verdad, eh Eh, eh, eh Lo rompí, lo rompí Eh, what the fuck Lo rompí, lo rompí, lo rompí Lo rompí, lo rompí ¿Por qué no habíamos pensado en eso? ¿Por qué no habíamos pensado en eso? Espérate, espérate Que no se puede, ¿cómo lo has hecho? Lo rompí, eh Ha roto el maldito juego Ey, ey, ey Dijimos que, dijimos No, es 110, es un segundo Ya, 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 reiniciamos, sí 15 segundos quedaban, eh, reiniciamos, eh Es, es 110 Hicimos 24 puntos nada más, eh Es que hemos llegado a entregar uno Yo he llegado a hacer tres, pero es que se me han quedado Se te cayó uno mío Se te cayó uno mío Uno en pelo Reiniciamos, reiniciamos Vale, voy poniendo el arroz Pues no Pues no Pues no ¿Puedo hacer que no? Ey, ey, ey No, vale Tío, tío, ¿quieres dejar de hackar? Quiero dejar de hackar el juego, tío Tío, tío, mira, no, mira Muérete, déjate morir Ahí está, salve la carne Jajaja ¿Y tú por qué ha pasado aquí arriba? No, pero tío Es imposible pasar por ahí arriba, eh Te comento El arroz, el arroz, el arroz Que yo soy medio tonto, eh No sé para qué estoy subiendo completamente Igualito también, tengo que cortar esto ¿Pero para qué me has... ¿Para qué has llevado la carne esta aquí sin comprar? ¿Tú es autista? Jajaja Es una pregunta Se le pregunto a quién se cae, eh Eso no, eso es carne, eso es carne Pero ha sido por tu culpa Que da igual, hay una de pollo también Bueno, ya, yo puse la de pollo Me he visto con tu mismo destino A ver, hay que tomárselo con calma, tío Toma ahí muy, 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 muy fácil Jajaja Qué mal pollo Qué mal pollo Ay, señor Mira, 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 como rompo el juego Mira, corra, corra, corra Mira, corra, corra, corra Mira como rompo el juego, eh Como muere ya, hombre Jajaja Oh Y allí Oh Oh Qué bonito Dios Me muero Pero el plato Otra vez Este juego Va a acabar con mi vida Jajaja Se quema Se quema Se quema Se quema Se la lava Que voy a extinguir yo Dale, dale Intenta extinguirlo todo Espérate un momento Que hackeo el juego Si las leyes de la física funcionan así No, 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 mira Funciona así, eh Funciona así, mira Uuuuuh Inténtalo, inténtalo, inténtalo Ay, está bien Luego, luego Luego lo intento Quiero dejar de caerme por este sitio ¿Qué les contaba? Poner una galleta para los cocineros, eh ¿Viste? ¿Viste como lo hice? ¿Viste como lo hice? No, no lo vi ¿Qué les costaba? Poner una galleta para los cocineros, de verdad Mira, 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 mira Por aquí Por tres hamburguesas de mierda Eh, ¿qué? No hemos hecho ni una sola reiniciada Que son 110 puntos Será fácil Decía Claro Hasta que, yo qué sé Tutankamón vino y hizo este templo, ¿sabes? Es que a Tutankamón no le gustaban No le gustaban ahí las estas, tío Que era carne, ¿no? Pero bueno Espérate, espérate, espérate De igual O me lo pongo Escucha, escucha, escucha Que si eres un hacker Puedes hacer estas cosas Pues cuando tienes 500 de IQ Pues Se te ocurra para el juego de mí Escucha Escucha que puede como que quede Ah, terremoto Vale, pues no, no funciona así el juego este Bueno, ¿a cómo has puesto el arroz ahí? De la hostia del mundo Ay, no necesitamos esto, eh Me van a quemar las carnes Puto, puto Uh, uh, el salvador, eh Bueno, ¿cómo acabo de salvar el día? Bueno, ¿cómo acabo de salvar el día, chaval? Con este arroz que llevo, no sé ni yo cómo lo he hecho, eh Esperamos aquí el foguito Nunca lo espero, eh Siempre me meto ahí como a fuego Eh, nunca mejor dicho Ok, ok Ya hice uno, ya hice uno, eh Eh, el burrito está, el burrito está ahí arriba, eh Vale, eso de que, vale, eso de que voy a por el plato Yo, yo voy, yo voy, yo voy Deja el plato ahí, deja el plato ahí, deja el plato ahí Ya, ya Toma el plato Ya, ya Hay que ir con un cuidado aquí, chaval Pero escucha, 110 es difícil, lo que pasa es eso Que como te caigas, lo flipas Y ahí, eh Eh, va a sacar la tortilla, voy a volver a ponerlo en el plato Ha aparecido el plato Que clase de foggy es este Que hace, que hace, porque pones eso ahí Ey, ey, pero estamos olvidando lo más importante El plato El pollo Quita la tortilla de ahí Si, un pollo Uy No, vuelve un pollo Que es que está lleno a plato Pues nada Ay, señor Hemos perdido todo Si, si Y vamos a ir, nada Que es fácil y tal Si Me cago en todo, chaval Me cago en todo, chaval Me cago en todo, chaval Por aquí no sale Por aquí no sale Por aquí no sale El tipo poniolando en el circulo Deberíamos de cocinar Se nos quema, se nos quema el pollo El pollo El pollo y todo Pero tío, pero tío, pero tío Pero tío, pero tío Bueno, eh... Ya he salvado lo que he podido Que se quema Corre Y hemos dado al extintor ahí al lado Se ha quemado el extintor Por favor, no te caigas No te caigas Que no hemos fregado Que no tenemos platos Oye, Demo, que necesito un plato y tal Te quedas aquí un poquito Aquí, ¿no? 52, eh? 52 puntos, eh Ya vamos a perder una de, 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 de puntos aquí Por... Pero tío, que lo hackees el juego Y ahora como lo hackees, hijo puta Jejejeje Ahí Ya... 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 Al menos se ha lavado el plato No se donde aparece, pero... Ya lo he lavado Ah, aparece ahí arriba ¿Lo oye? coge el burrito hombre que está hecho ya cógelo, cógelo es imposible este modo juego 10 segundos, 10 segundos entregamos el que puede, pues no pueden pegar nada cógelo, 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 móntalo, móntalo, llévalo llévalo, 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 llévalo una estrellita, una, una estrellita creo una, una ostia, pues está todo cerca hubiéramos hecho otro burrito más teníamos dos estrellas si no se te fueran caído y no perdimos ninguno no perdimos ninguno porque dan como mucho tiempo en plan, en plan, de que sí tú haz lo que tú quieras, como tú quieras vas a perderlos igualmente tú haz dos este es mi episodio volvemos al espacio en el episodio de Demon madre mía qué espectacular qué pasará en el espacio lo sabremos cuando tengamos 51 estrellas bueno, pues hasta aquí podéis suscribiros a mi canal al de Demon al de mi padre en Tangla también ese también es y no te like al vídeo obviamente ese es genial y aquí nos despedimos saludos y hasta luego bye 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 bye